Aquí seguimos amigos contándoles que estamos en el día del adulto mayor en el quinto aniversario de Tejo de Punta de Valdés, con un vecino de la zona con el cual queremos hacerle un par de preguntitas nada más, porque lo vemos un poquito nervioso, tenso, para que se afloje nada más. Porque bueno, desde ya primero muchísimas gracias por esta la deferencia con Radio Rayón. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es el relacionamiento entre tantos abuelos? Porque vamos a arrancar por partes. Exactamente. Y lo que estamos haciendo es tratar de confidencializar entre todos, pasar un rato bueno, divertirnos y aparte ganar. Porque lo importante es jugar, competir y ganar. Y después un brinde que vamos a tener, así que saca la cuenta. Lo vamos a divertir bárbaro. Totalmente. Esa es la idea principal, ¿no? Sí, ni hablar. Lo principal es venir, divertirse, hacerse ideas de amistad y bueno, pasar un rato ameno. ¿Y cómo es el relacionamiento entre la mayoría de los abuelos aquí? Ah, todo muy bueno. Todo muy bueno. Aparte que prácticamente nos conocemos entre todos. Algunos hasta que fuimos juntos a la escuela. Entonces tenemos donde charlar, donde hacer todos los comentarios de cuando éramos niños. Ahí va, ahí va. Es el tiempo. Bien. Y faltando minutos nada más para que termine, ¿cómo le fue? Recontra bien. ¿Cuánto ganó? Dos partidos he ganado. Y volvía a la final. Bien. Buenísimo. Felicitaciones. Muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Amigos, como ven, los vecinos de la zona, lo más lindo que tienen es el placer de entretenerse, de divertirse y jugar a un juego como es el Tejo, aquí en Punta de Valdés. Nada más y nada menos que justo y precisamente en el Día del Adulto Mayor. Ahora, veremos a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contar algo y desde ya, muchas gracias. A ver, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir a quien nos invitó a venir en esta ocasión por aquí, que es el señor Richard Martínez. Así que lo seguimos. A ver, ¿con quién? ¿A dónde me lleva Martínez? A ver. Unas preguntitas. A ver, ¿quién me contesta unas preguntitas? ¿Han estado disfrutando el espectáculo y qué les ha parecido? Muy lindo, precioso. ¿Cómo ve el hecho de que los abuelos tengan esta maravillosa oportunidad que están teniendo? Que, vamos a ser honestos, en muchos otros lugares no se ve. Y para nosotros es una gran oportunidad porque a la edad nuestra es muy difícil de haber otra cosa para entretenerlo. Y nosotros venimos y pasamos los días, las tardes, o sea, unas tardes que tenemos de práctica, tienen hecho. Nosotros venimos a acompañarlos a nuestros esposos y es precioso, pasamos. Precioso, lindísimo. Bueno, me alegro mucho y no le robo más tiempo. Que sigan disfrutando y pasándola muy lindo. Muy amables. Muchísimas gracias por estas palabras con Radio Rayón. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables. ¿Y dónde lo puedo sentir? Ahora le cuentamos. Ah, está. Equipo 10, Marcito, Norma y Lillard. Fue contra el equipo 12, Carmen, Solanda, Coralio y Mireza. ¿Cómo va Coralio? ¿Cómo va Coralio? ¿Cómo va el puntaje? No, no, en primer punto. Ah, en primer punto. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.